Y viento suave, solores, ángeles, en romper la lámina Mi pecho como su pana, gracias a la madre mía En este dichoso día, antes de romper el agua Cierro azul, yo te he conmido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas de tu humilde corazón Eres tú, yo seré, tu esposa es María En esos días el emperador César Augusto dictó una ley que ordenaba hacer un censo de todo el imperio José, ahora nos vamos a invitar Tenemos preparado un pozole Hay café Ponche ¡Gracias! 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 Pues venimos hoy a la posada aquí a la casa de nuestros queridos amigos y muy bonito lo organizaron muy bonito decoraron, se miraban muy bonito junto con sus hijos y su nieto y pues nos brindaron su hospitalidad y una rica cena muchas gracias ¿Qué quiere decir las últimas aquí? ¿Alabas para el video? Pues nada más, pues ¿Qué puedo decir? Dando gracias a Dios por permitirnos llevar esto a cabo y poder transmitir un poquito a los jóvenes, a los niños de la tradición de nuestras raíces, que vienen siendo las posadas en estos tiempos y pues esto me hace recordar mucho a mí en la niñez, ¿verdad? donde íbamos, pues en ese tiempo íbamos por una bolsita de dulces, como lo dicen pero ahora es, para mí eso es algo mucho más diferente, ahorita lo que para mí es, es como nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo y eso es como lo tomo yo así gracias gracias